Salió el fin de semana, ya ves que los ex narcos y los ex este, ¿cómo se llama? Los ex asistentes y las exparejas son las que finalmente terminan destapando las historias de estas personas, ¿no? Ahora sí que la traición viene de dentro, ¿no? Y pues ahora revelaron que Galilea Montijo pudo ser levantada y pudo correr peligro. Damason López, alias el Minilic, reveló que Galilea estuvo a punto de ser secuestrada por el Chapo Guzmán, por su relación con Arturo Beltrán Leiva, y bueno, relación que ella sigue negando, ¿no? Claro. Y ella sigue diciendo que no, que no lo conoció, ¿no? Le dio amnesia como en la canción de José José, ¿no? Que no lo conoce. Bueno, pero José José pues fue por alcohol, eso es lo que quiero pensar. Porque andaba de aquí, ¿cómo decía? Que anduve por aquí de Baren Bar, tratando de no sé qué. Y bueno, planeaba pagarle medio millón de dólares a Damason López Serrano. Uy, mijito. Medio millón. Anabel dice que el Barbas le daba doscientos mil al mes. Ajá. Medio millón, pues ella lo ganaba en... No, pero a él por secuestrarla. No, a ella. Era a ella para que pusiera el Barbas. Ah, perdón, sí es cierto. Medio millón de dólares a Galilea para tenderle una trampa a Arturo Beltrán Leiva, ¿no? Para que le dijera, pues lo pusiera, ¿no? Sí, pues como se dice, para que lo pusiera. Ajá. Según el Minilic, Galilea y Arturo se reunían en Acapulco y en Cuernavaca, lo que llegó a oídos del Chapo a través de documentos de inteligencia gubernamental. El Chapo tenía la intención de sobornar a Galilea con esa suma de dinero para llevar a cabo su plan. Sin embargo, aquellos cercanos al Chapo sabían que Galilea Montijo no aceptaría la oferta, ya que la mensualidad era de doscientos mil dólares. En tres meses ya la supera. Exacto. Pero entonces llevó a considerar la posibilidad de levantarla para intimidarla y forzarla a aceptar la oferta, aunque afortunadamente esta alternativa finalmente nunca se concretó, ya que el Capo encontró otra forma de llevar a cabo su plan. Pues es que este personaje del que hablamos de supuesta pareja de Galilea está en la serie del Chapo, aparece, ¿no? En todas las series de narcos aparece. Es uno de los narcos importantes. Ajá. Y aparece cómo finalmente lo matan. Era parte del cartel del Chapo. Ajá. Eran enemigos. Primero eran amigos y luego ya después. Es que ahí siempre se traicionan, ¿verdad? Todos contra todos. Primero muy amigui, se vuelven socios y luego después ya no, ya pues sí, ¿no? Ocurre mucho. Fíjate, Galilea pudo haber sido una estadística. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pero pues también, yo pienso que pues un poco, un poco el moverte en esos mundos, pues tiene sus consecuencias, ¿no? Sí, pues sí. El que juega con fuego, ¿cómo es el...? Se quema. Ajá. Definitivamente. Ella lo sigue negando, pero pues ya son muchas... Mucho testimonio. Mucho testimonio. Mucho testimonio. Aparte no ha demandado a Anabel como, no sé si lo dijo, pero... Aparte hay que entender que de eso no va a haber pruebas. No. Difícilmente va a haber pruebas porque estas personas, parte de lo que hacen es protegerse de pe a pa y protegen mucho sus relaciones personales. Entonces, si había una relación con Galilea, no va a haber pruebas. Lo que hay son testigos. Entonces lo que hay es la palabra de uno contra la palabra del otro. Y yo creo que... El problema es que son muchos. Yo creo que el mismo narco, los mismos narcos las protegen, ¿no? Mira, para convencerlas, mira, nadie se va a dar cuenta. No va a haber foto, no va a haber video, no va a haber pruebas. Entonces si no, imagínate, pues hasta él mismo lo presumirían. Claro. Yo supongo que lo presumen con sus amigos, que así se enteran, pero pues no públicamente.